Hola, ¿qué tal? Estamos en otro de los programas de La Disputa por el Derecho y hoy tenemos como invitado especial al Dr. Ricardo Zanindo Estrepo, un colega y amigo muy apreciado. Es autor del libro de Colonizing Democracy y me voy a referir en especial a este libro. Va a ser materia de nuestra charla el día de hoy, como lo hemos estado comentando estos días, Ricardo. Bienvenido al CEICH, a esta charla. Tu más reciente libro plantea una tesis central que hemos estado comentando, discutiendo, reflexionando en los seminarios que hemos tenido en las últimas semanas. Tú dices, solo existe mundo si existe diferencia, solo existe mundo si existe política que produzca diferencia. Entonces, esta tesis es de, obviamente, una contundencia filosófica y política poderosa, lo hemos estado comentando. En términos de lo que estamos viviendo, tú dices, yo lo traduzco, tal vez lo estoy interpretando, estamos viviendo en la actual fase del capitalismo con el correlato del neoliberalismo, que según lo que nos estás comentando, entonces, tal vez estamos sin acceso al mundo. ¿En qué sentido estaríamos sin acceso al mundo? ¿Qué condiciones no están dadas para tener acceso democráticamente? Ya estoy poniéndole tal vez una palabra más, pero ¿qué nos puedes explicar o extender sobre esta idea que tú desarrollas ampliamente en este libro? Muy bien, Aleida, muchas gracias por la invitación. Bueno, tratando de ser lo más conciso posible, básicamente la tesis del libro es esa, es decir, todo el proyecto occidental de dominación, todo el proyecto occidental de poder, desde los albores de la colonización, ha utilizado como fundamento la filosofía griega de la democracia. La filosofía griega es fundamentalmente aristocrática, más que aristocrática es oligárquica. Entonces, los fundamentos de ese poder como dominación, que se extienden no sólo en la política, no sólo en el derecho, sino que hacen un tándem en la economía, incluso en el arte, y fundamentalmente que se refleja en el lenguaje y el poder que tenemos de accesar el lenguaje, de usar el lenguaje, de ser creativos con el lenguaje, está fundamentado en que hay una cancelación primordial de la diferencia. La diferencia no puede existir. Es decir, la identidad de los pueblos, la identidad de los diversos géneros, la identidad racial ya viene prefabricada por esos modelos. Y esos modelos, que nunca realmente nos dicen qué son y de qué están hechos, son modelos que llamamos desde la filosofía trascendente, es una metafísica del poder, que de alguna manera ordenan toda la vida. Entonces, fundamentalmente, en todos los discursos del poder, y vuelvo a repetir, sean discursos de poder político, jurídicos, arquitectónicos, antropológicos, hay una eliminación de la diferencia y una programación de la identidad, donde los seres, cualquier tipo de seres, y si hablamos de seres humanos, tenemos una imposibilidad del acceso al lenguaje. El lenguaje nos está prohibido y el lenguaje está enderezado y construido de tal forma que siempre sea la réplica, la imitación de un modelo. Y te pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando el europeo católico llegó a América, impuso un modelo universal de hombre, un modelo universal que sabemos no existe, pero a partir de un entronque entre teología, política y derecho, lo fundamentaron como el hombre blanco. Después, con la ilustración, es el hombre blanco ilustrado, el hombre blanco de ciencias. Por lo tanto, todo lo que no se parezca a ese hombre blanco, sea mujer, sea negro, sea indígena, depende su vida misma y su forma de expresión, su forma de representación en el mundo, su forma de entenderse a sí mismo, ya sea individualmente o colectivamente, a partir de un modelo que siempre escapa a la realidad, un modelo que siempre es furtivo, y un modelo que los hombres de poder, a partir de la interpretación de una constitución, a partir de la interpretación de modelos económicos, fija, siempre retrospectivamente. Entonces, las tesis del libro, o las tesis del libro van enderezadas, primero identificar que esa es una fórmula del poder constante, permanente, permanente, que se ha decantado y refinado hasta nuestros días de neoliberalismo, pero que ha sido presente y ha tenido una base común y una base fundamental desde la colonización. Ahora, al analizar otros modelos filosóficos en Occidente, a los cuales uno se puede acercar, digamos, son mucho más amables, y además están tratando de construir la idea de la diferencia como el fundamento, el núcleo mismo de la vida, como Gilles Deleuze, como Tony Negri, como Agamben, lo que yo encuentro en el libro es que plantean una diferencia que es completamente inofensiva contra los poderes establecidos, contra los poderes que dominan, contra los poderes que enjaulan, los poderes que discriminan. ¿Cómo tendría que ser entonces esa diferencia, perdón que te interrumpa, esa diferencia, porque me haces pensar, entonces, ¿cómo podría ser esa diferencia que no replique modelos? O sea, que no, que en la propia idea de que vamos a ser diferentes o somos diferentes de qué, siempre hay una contraposición, cuando decimos contraposición de algo, de una imagen, cuando decimos alguien es diferente, pero es diferente a qué, se puede una diferencia. Claro, lo que pasa es que hoy dentro de los modelos de dominación que tenemos, esa es la pregunta fundamental, somos diferentes en cuanto a qué, y ese qué ya está impuesto por ese modelo, por modelos de poder, que llamamos potestas, que son muy fuertes. Por lo tanto, por ejemplo, cuando tú y yo nos hacemos la pregunta, tú y yo en qué nos diferenciamos, el lenguaje siempre nos obliga a subir a un modelo para identificarnos con ese modelo que nos autorice a hablar. ¿Sí? Y tú dices, el hombre, el hombre europeo, blanco, es el que fue el modelo. Sí, claro, y eso tiene muchas variaciones. Hombre-varón, ¿verdad? Claro, hombre-varón. El capitalismo tiene unos refinamientos muy fuertes que supuestamente parecen que están democratizando, ¿cierto? Pero realmente ese modelo, por ejemplo, el modelo de éxito hoy, el modelo de la imagen del ser humano exitoso, es ese modelo, ¿cierto? Y nos pone en un permanente estado de deuda de la imagen, de deuda de nosotros mismos, ¿cierto? Nos habla con unos ecos y con unas voces encriptadas que no logramos concretar para nosotros mismos. Ahora, ¿diferente a qué? Entonces, si nos planteamos la pregunta, la pregunta no es diferente en cuanto a qué, sino la pregunta es, solo cuando haya diferencia podemos hablar de identidad. Solo cuando nos reconozcamos a partir de una diferencia absoluta podemos hablar de identidad y podemos establecer, entonces, ya modelos comunes en cuanto a qué o por qué. Pero mientras que ese modelo, y esa es la tesis de mi libro, mientras que ese modelo que viene reflejado en unos programas sumamente fuertes, me diría formidables de poder, como la soberanía, como el Estado constitucional, como los modelos económicos, ese modelo persistentemente seguirá programando nuestras vidas. Te voy a hacer una pregunta que no está en el guión, que además, no sé si sea bueno el espacio, pero creo que para esto puede ser enriquecedor hacerlo en este momento. ¿Qué tal si ya no necesitamos ubicar el concepto de diferencia? Si todos somos diferentes, o la idea de la diferencia, la n potencia, como lo dices en uno de tus textos, la democracia, la n potencia, en términos de la diferencia, la n potencia, ¿para qué hablar de diferencias si queremos eliminar la imagen, el modelo? O sea, ¿por qué nos tendríamos que seguir refiriendo en términos de los diferentes o de las diferencias si esa es la constitución precisamente del ser? ¿Alguna vez lo dijiste así? A ver, básicamente, la tesis fuerte es sin diferencia no hay comunicación. O sea, sin diferencia no podríamos comunicarnos, no podríamos hallarnos en el mundo. No tendríamos ninguna capacidad de conceptualizar el mundo y de conceptualizarnos mutuamente, de originar no solo comunicación, sino originar sentidos en la vida. Entonces, básicamente lo que yo estoy diciendo es todo el mundo occidental de dominación que hoy es hegemónico se basa en la eliminación de la diferencia. O sea, el capitalismo y su voracidad dependen de la eliminación de la diferencia. En otro sentido, si usted lee el mundo del poder y el mundo de las productividades humanas en cualquier área, diríamos que ese mundo ha sido un simulacro, porque la diferencia siempre ha estado taponada. O sea, no hemos vivido en un mundo de diferencia realmente. ¿Cierto? ¿Y por qué decimos que no hay mundo sin diferencia? Porque el mundo, como tal, la posibilidad de nombrarlo, decirlo, ahí está, esto soy yo, a partir de mí mismo. ¿Cierto? Y pueblos y generaciones que han sido destruidos, ¿no? Triturados bajo máquinas de poder, nunca han tenido la posibilidad más que de hablar de la diferencia a partir de la resistencia. Entonces, yo lo que hago es una inversión del modelo. Mientras que todo el poder occidental y toda la filosofía occidental dice, por ejemplo, Kant dice, hay una imagen trascendente del hombre y esa es su libertad. Mientras que Hegel dice, hay que alcanzar el concepto. El espíritu tiene que granjear y alcanzar el concepto. Todas imponen la idea de un modelo trascendente. A lo que yo le estoy apostando es que ese mundo realmente no ha existido, la política nunca ha existido, la política como lugar de encuentro y de confrontación de la diferencia no existe. Ahora, ¿por qué es importante esto? Es importante porque en toda la línea teórica de lo que podríamos llamar agonismo de Ernesto Laclau, de Chantal Muffe, lo que ellos nos están diciendo y que yo recojo en gran parte es, solo podemos hablar de política cuando hay conflicto, pero solo habrá conflicto reconocido mientras que las diferencias hablen por sí mismas. Si las diferencias no hablan por sí mismas, el conflicto, digamos, ya la suerte está echada, los dados ya están echados y ya están definidas en compartimiento las jerarquías. Es normal entonces que el sabio tenga que guiar al pobre ignorante, pero la misma definición de quién es sabio e ignorante, de qué, ya está definida por ese modelo. Entonces, es ahí donde yo veo la postración y la frustración de la diferencia. ¿Qué hay diferencia? Claro, cuando se lee la historia de la colonización, de la colonialidad a partir de ese lente, de la diferencia, ¿qué se va a encontrar? Que todos los pueblos que han estado en resistencia, independientemente de su nombre, los que han estado en resistencia son, han estado en defensa de la diferencia en contra de la dominación. Uno podría redesumir todo esto a un sistema como el capitalismo, un sistema neoliberal, dependen o viven si y solo si excluyen la diferencia. Y entonces lo que hacen es reproducir modelos de simulacro de diferencia, donde tú eres libre para elegir, pero entre Pepsi y Coca-Cola. Tú eres libre de elegir entre Macron y Marine Le Pen, que es una elección falsa. Es una elección falsa. Hoy un titular del Guardian, hoy 25 de abril, uno de los editoriales decía ¿qué importa si Macron es tal y tal cosa? O sea, tenemos que salvarnos del fachismo. Ese es un instrumento muy fuerte. O sea, Macron va a ganarle a Marine Le Pen, que es un desastre, que es una fachista, pero ¿qué es Macron? O sea, Macron no va a rehacer lo que fue el colonialismo francés en Argelia. No va a haber ninguna diferencia en el trato a las migraciones de musulmanes. Incluso puede ser más rígida. Por ejemplo, las leyes sobre el velo musulmán en Francia, que son violatorias de todo el espíritu de la revolución francés, van a ser más fuertes con Macron. ¿Por qué? Porque tiene detrás el aparato del liberalismo. Tiene detrás el aparato del que dice sí, somos progresistas. Somos progresistas con los franceses, con las personas blancas nacidas en Francia. Vamos a ver qué tan progresistas son como fueron con los argelinos y con la gente de Martinica. ¿Van a entender? Y ahora que dices eso, entonces quiere decir que tu concepto de simulacro explica situaciones como las que acabas de mencionar. ¿En qué sentido es todo un simulacro o a qué te estás refiriendo con simulacro cuando lo desarrollas como eje conceptual? El concepto es un poco complejo porque además viene de Platón y la revisión que hace de él es sobre Platón. Pero básicamente, hoy podríamos definir el simulacro como qué. Que las constituciones, las declaraciones de derechos humanos hablan a nombre de un pueblo. ¿Cierto? De ese pueblo como universal. El pueblo como soberano que tiene derechos sin distinción. Pero cada vez que hay una aplicación de ese pueblo, por ejemplo, cuando un barco de inmigrantes subsaharianos se hunde en el Mediterráneo, la composición del pueblo cambia inmediatamente. ¿Cierto? El pueblo está hecho para el pueblo francés, el pueblo inglés, el pueblo norteamericano. ¿Van a entender? Cuando entran en contacto el pueblo norteamericano y el pueblo mexicano, el pueblo mexicano se convierte en un pueblo oculto, disponible, que es desechable, que se puede disponer de él. Entonces, el derecho se convierte en una suerte de compuertas, ¿sí? Que expulsan a pueblos enteros básicamente a ser desposeídos. ¿Desposeídos por qué? Por el capital. Es decir, hay una unión entre derecho y economía y en el derecho las formas constitucionales que permiten excluir a pueblos enteros a la miseria. Entonces, el simulacro es que cada vez que una constitución habla de todos, nosotros el pueblo, o nosotros y nosotras, o todos en el sentido que incluye géneros, razas, en las declaraciones, hay un simulacro. Porque lo que nos muestra la realidad, una realidad que es tozuda, una realidad que es contundente, que es hecha de cárceles, que es hecha de fronteras migratorias, que es hecha de desposesión, como acabaron de explicar ustedes ahora, ahí hay un gran simulacro del pueblo. Pero el simulacro también es de ser humano, ¿cierto? La gran imposibilidad en Occidente para el ser colonizado, y ese ser colonizado tiene muchos gradientes y muchas variables, ¿sí? Es la imposibilidad de ser yo soy a partir de mi propia diferencia. Ahora, si eso lo extendemos, por ejemplo, y vamos a ver hoy en qué condiciones trabajan los niños mineros en el Congo para extraer los materiales de los cuales nosotros hacemos los celulares, ¿sí? En qué medida son tratadas razas que supuestamente fueron incluidas. Hay tres millones de hombres afroamericanos presos en Estados Unidos, trabajando como esclavos. Hay más presos hoy en Estados Unidos, hombres negros, que lo que había en la esclavitud antes de la décima tercera enmienda. En algún momento mencionaste en una de las presentaciones de estos días que el poder se coagula a través del derecho. ¿A qué te refieres con eso? ¿Para ti qué hace el derecho? Neutraliza conflictos, los encubre, manipula realidades. En tus planteamientos filosóficos, ¿hay lugar para pensar, por ejemplo, en un derecho emancipatorio? ¿O siempre es instrumental en el derecho? No, es decir, cualquier cosa, una obra de arte, un cuchillo, una guillotina, un libro, puede ser tanto opresor como emancipatorio. Lo que las personas del derecho tienen que pensar, y en esto yo trato, de alguna manera, en arrancar dónde termina Foucault, lo que Foucault nos enseñó fue algo fundamental, que los abogados todavía no hemos aprendido muy bien. Lo que Foucault nos enseñó es que la gran trama del poder y la gran trampa a la vez de esa trama del poder es tratar de estudiar el poder como si fuera una cosa, como si fuera una estructura final y generalizada que se puede estudiar, que se puede pesar, que se puede descomponer. Lo que Foucault nos enseña es que el poder transita entre todos, es la fuerza con la que nos comunicamos, o sea, hay relaciones de poder en todo lo que hacemos, que pueden ser relaciones de poder positivas, ¿cierto?, de amor, de cariño, de compasión o negativas. Ahora, lo que hizo el derecho, la gran treta del derecho, de la filosofía política moderna que fermenta finalmente en el derecho y en la economía fue solidificar el poder. O sea, donde hay solidificación del poder o una pretensión de que el poder no nos pertenece a todos y cuando digo a todos no solo digo a los seres humanos, estoy hablando del poder del agua, estoy hablando del poder del medio ambiente que finalmente tomamos nosotros poder sobre ello y básicamente depende de nosotros, que es una cosa trágica, ¿cierto?, rompimos todos los sitios. Pero lo que nos enseña Foucault es que la gran trampa del poder es hacernos pensar que el poder pertenece a grandes estructuras y que de ahí se domina todo. Entonces, esa estructura, tratamos de estudiar el Estado como si fuera una cosa terminada, como si fuera una cualidad física, como si fuera una composición química, cuando el poder está dentro de todos. Entonces, ¿cuándo llega la dominación? Cuando esas estructuras que se arrogan el poder logran condensarlo, solidificarlo y por lo tanto, no tenemos o estamos privados de toda la posibilidad de comunicarnos libremente entre nosotros porque siempre tenemos que ir a donde el poder está sólido y tenemos que hacer el rito de la Constitución y tenemos que ir al templo de la Constitución y tenemos que ir al templo de los economistas para que nos descifren el lenguaje. ¿Me vamos a entender? ¿Y qué papel tendría entonces que tener el derecho o no? Claro. ¿O es en función más bien de las personas y su capacidad y su capacidad de poder o en sus relaciones de poder que se expresa en lo jurídico? A ver, el derecho yo creo lo siguiente yo creo que hay batallas por los significados en toda estructura que dedica a que ha acumulado el poder. A mí lo que me parece que ha fracasado los progresistas latinoamericanos con el derecho es que son o le profesan una reverencia mística casi teológica al derecho. Entonces, hasta cuando estos progresistas no se den cuenta que el derecho es simplemente una maquinaria una organización de sentidos discursivos que están en mano del poder del poder como dominación el derecho nunca va a tener la posibilidad de transformar esas realidades y finalmente terminan haciendo del derecho el cómplice número uno del poder porque además lo suaviza. Es decir, cada vez que un derecho es reconocido para una fracción de la población es una forma de reforzar la capacidad del derecho de abrir sus compuertas al mercado y que el mercado se encarga. O sea, lo que los juristas no se han dado cuenta por esa adoración que le rinden al derecho es que el derecho es simplemente una parte útil un instrumento de el poder. Entonces, pregúntese quién tiene el poder detrás de eso. O sea, cómo el derecho simplemente esto acaba de pasar en Portugal en Grecia ¿cierto? personas europeas blancos hijos del estado social de derecho del commonwealth y cuando el mercado se satura y el neoliberalismo salta de las restricciones nacionalistas que tenía pues los ataca los básicamente los expulsa por el excusado sin ningún tipo de problema. entonces si uno como abogado progresista no tiene clara no tiene claro los modelos económicos que están allí los juegos que hay entre capital colonialismo mercado libre neoliberalismo y todo eso y simplemente se arrodilla ante los derechos humanos pues va a fracasar y va a hacer y la historia se los va a reclamar como unos cómplices útiles de la dominación. Entonces yo no estoy en una cruzada contra los abogados ni mucho menos. Lo que quiero hacer es entablar un diálogo con los abogados donde se salgan de esas formas rígidas de esas prisiones de adoración al derecho o adoración a la ciencia. Porque ha sido parte de la constitución del mito en torno al derecho eso que está todo eso que está en la ciencia. Y bueno finalmente para terminar con esta idea de tu libro que lleva por título La descolonización de la democracia ¿Cómo? Yo te preguntaría el cómo pero si no como una respuesta acabada no como buscando una respuesta acabada sino como ¿cómo planteas el camino de la descolonización de la democracia? Bueno un punto de partida y es el punto de partida fundamental es que todos los que estamos haciendo algo en arte en ciencia política en filosofía política generalmente tenemos un lado ciego que es fundamental y ese lado ciego esa visión de túnel que no nos deja ver la realidad es el mismo la misma fuente de la colonización entonces tú vas a Colombia y que supuestamente es el más progresista el país más progresista en cuanto a avance de derechos humanos y constitucionales pues te van a hablar de Kant ¿cierto? te van a hablar de Ferragioli pero no te van a hablar de Miñolo de Düssel o de Fanon que vieron el lado oscuro de esa modernidad que vieron que esa modernidad era para excluir a todos ellos que adoran a Kant ¿cierto? que hay un lado oscuro que se llama colonialismo que se transmuta en colonialidad no tenemos tiempo de explicar eso ahora pero que eso es lo que forma todas las redes en las cuales estamos inmersos y a partir de cual entendemos el mundo entonces de colonizar vamos a ver la obra fundamental de descolonizar fue de un africano de Ngugui Huationgo que se resistió a seguir hablando en inglés escribiendo en inglés y volvió a escribir en su lengua raizal geniana y él habla de descolonizar la mente yo creo que a los abogados nos falta descolonizar la mente eso es un paso para descolonizar la democracia porque estamos sosteniendo que la única forma de tener acceso al mundo es a partir de la democracia porque la democracia es la única que organiza o que más se fundamenta ontológicamente en la diferencia entonces para eso hay que hacer un trabajo muy fuerte de conciencia pues de conciencia de enterarnos por fin que si somos subalternos que si somos periféricos ¿no? esto no quiere decir que es un error de occidente hace poco en una universidad propusieron los estudiantes de filosofía no queremos estudiar más filosofía occidental queremos estudiar filosofía africana entonces los europeos reaccionaron es la única filosofía la occidental ¿cierto? pero entonces yo creo que hay un proceso que fue señalado desde hace muchos años pues esto no es mío de en la forma en que el intelectual latinoamericano tiene que poner los pies en la tierra y reconocer que estamos en unas unas formas monumentales formidables de colonización y que eso no se ha acabado y como se diría desde el feminismo estar situados entender desde dónde estamos produciendo conocimiento desde dónde estamos generando nuestras propias estructuras de poder de socialización cuál es nuestro cuál es nuestra nuestra experiencia situada para para no importar todo el tiempo modelos para no importar todo el tiempo todo el tiempo otros esquemas que no son los nuestros no corresponden a nuestras realidades de acuerdo pues Ricardo muchísimas gracias un placer un placer espero que nos encontremos pronto claro que sí muchas gracias Gracias por ver el video.